Bueno, seguimos acá disfrutando de la convención de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Hoy nosotros en esta transmisión especial desde aquí, desde el mismo medio de la convención, para analizar el primer año de promesa y seguimos conversando con diferentes líderes de Puerto Rico y de la Cámara. Sigo con Maldé Lejusino, sigo con mi compañero de siempre, Alex Delgado. Y hemos aquí hecho preguntas, un poco tratando de analizar este primer año de promesa y las consecuencias. Lo que ha sido este año es difícil. Se ha ido volando. La pregunta es si nos espera un año todavía más difícil, un próximo año fiscal. Un año fiscal, sí. Y por eso seguimos conversando con el presidente de la Cámara, nuestro amigo David Rodríguez, y se incorpora nuestro economista ya estrella en Jugando por Votadura, Antonio Rosado. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muy bien. Oye, un poco retomando la conversación que teníamos inicial en la mañana en Jugando por Votadura en Radio, en Noti1, de que el presupuesto consolidado de Puerto Rico no es un presupuesto pequeño, David. ¿El presupuesto consolidado de Puerto Rico es cuánto, usted, Antonio? El presupuesto propuesto para el próximo año fiscal estamos hablando de 25 mil millones de dólares. ¿25 mil millones de dólares? En una economía de 105 mil millones. Estamos hablando de casi una cuarta parte. O sea, que no es un presupuesto pequeño. No, tiene un impacto fundamental en la economía de Puerto Rico. O sea, yo he repetido esto múltiples veces. Quizás el problema en Puerto Rico no es la necesidad de dinero. Es cómo administramos adecuadamente dinero. Porque dinero hay. 25 mil millones es un montón de dinero. Usted que es CPA, ¿eso es un dinero en serio o no? Definitivamente, mucho dinero. Aquí lo que tenemos que tener claro es que mucho de ese dinero viene por transferencias federales. Y en ese sentido, pues, mientras ese dinero esté, hay unos servicios que se van a dar. Si ese dinero se reduce porque a nivel de Estados Unidos deciden reducir las aportaciones, como una de las ideas de ellos dentro del presupuesto federal que fue ya presentado, cómo reducen a todos Estados Unidos, reducir los gastos. Ahí en Puerto Rico sería un porciento en muchas de esas ocasiones. Y también se vería afectado el presupuesto a nivel consolidado. Pero ¿por qué no nos dan, Antonio? ¿Por qué no nos dan 25 mil millones para poner correr a la economía de una isla de 100 por 35 con 3 millones de habitantes? 3.5. El problema es un problema gerencial. O sea, en el gobierno no hay gerencia. El gobierno fluye. Esto es como una máquina. Tú cambias de timonera en un momento determinado, pero el barco ya va en su rumbo. Y su rumbo es cómo funciona la agencia del gobierno. Si tú no te metes a examinar cada uno de esos departamentos y ves cómo funciona. Por ejemplo, yo tengo esto, esto ya lo he repetido mil millones de veces. El departamento de educación se hizo para 800 mil estudiantes. Hay 375 mil y todavía tenemos la misma cantidad de gente trabajando. ¿Qué hace la gente ahí? Nadie sabe. Porque si no hay estudiantes, ¿qué puede hacer la gente? No puede haber nada. Entonces, tenemos un problema terrible de productividad en el gobierno. Y la maquinaria continúa como si aquí no hubiese pasado nada. Y eso obviamente plantea un problema terrible de eficiencia. A un año de la Junta de Supervisión Fiscal, ¿qué cambios algunos te ha visto con este ente nuevo que se supone que, entre otras cosas, venga a quizás a empujar esa reingeniería de los procesos administrativos del gobierno de Puerto Rico? Pues ninguno. Estamos aquí en una situación especial. Tenemos una Junta de Control Fiscal que no entiende cómo funciona el gobierno. Obviamente tenemos un gobierno que tiene seis meses, que está aprendiendo este proceso. Cuando discutamos esto dentro de tres años, vamos a decir, ¿qué pasó en estos cuatro años con el presupuesto de Puerto Rico? Y la posibilidad es que sea bien parecido al del año pasado, al de este año, al próximo. Porque si tú no te metes a trabajar dentro de cada uno de estos monstruos que tenemos en el gobierno de Puerto Rico, duro vas a resolver el problema de productividad y el problema de producción. ¿Cuál es el principal problema? ¿Que la Junta no entiende cómo funciona el gobierno o que el gobierno no entiende cómo se deben hacer las cosas? Las dos cosas. El gobierno, la Junta de Control Fiscal tiene un problema, tiene un problema de que no entiende cómo funciona el gobierno de Puerto Rico. Y está haciendo recomendaciones en el agregado, pero no hemos visto ninguna recomendación en el agregado que tenga algún significado. El presupuesto de este año, recomendado, es casi 600 millones más que el presupuesto del año pasado. Estamos hablando de, en medio de la crisis supuesta que tiene el gobierno de Puerto Rico, estamos sumándole casi 600 millones más de gastos al presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Es importante que esos 600 millones incluyan pago de deuda. En el presupuesto del año anterior no tenía contemplado el pago de la deuda dentro del presupuesto presentado. Un dato importante que tú siempre destacas es la partida que hemos separado en el presupuesto para echar para adelante la economía, para desarrollar la economía. Inversión, cajeteras, nuevos proyectos, etcétera, etcétera. De esos 25 mil millones, ¿cuánto hay para el desarrollo económico? El presupuesto tiene como mil millones para eso. Mil millones. Y el presupuesto del gobierno central tiene 47 millones. Así que aquí no se está haciendo nada diferente a cómo hemos estado administrando el gobierno de Puerto Rico en los últimos 30 años. Es exactamente la misma mentalidad. ¿Cuánto hace falta para reestructurar e impulsar la economía de Puerto Rico? Mira, la depreciación nada más del Producto Interno Bruto de Puerto Rico, por eso es que se llama Bruto porque tiene depreciación todavía contenida, es 8 mil millones. Así que para mantener la capacidad productiva de Puerto Rico del año pasado, necesitamos meter 8 mil millones para que la economía se mantenga a los mismos niveles del año anterior. Para que la economía crezca, tenemos que estar invirtiendo posiblemente 8 mil millones adicionales. Si nosotros invertimos 16 mil millones de pesos en la economía de Puerto Rico, este país está creciendo al 8%. ¿Pero cuánto realmente estamos invirtiendo? El gobierno de Puerto Rico va a invertir este próximo año mil millones. La economía total va a invertir como 6 mil millones. O sea que nos faltan unos pocos. Nos faltan todavía 2 mil millones para cubrir. No falta duplicarla, ahí es donde viene todo esto de los app que estábamos hablando, participativos, ver de qué forma podemos incentivarlos, que esos proyectos ya salgan públicos, que ya se negocien y que comiencen a funcionar. Pero no los brownfields, necesitamos nueva construcción. O sea, no es que ya tengo un activo y lo voy a rentar para que lo pongan bonito y que sea funcional. Necesitamos construcción nueva. Tú vas a cualquier país del mundo y el desarrollo se mide por el número de torres que uno ve en construcción. El número de grúas, el número de grúas. El número de grúas, perdóname. Nosotros tuvimos un viaje a Cuba hace poco. Y en La Habana yo conté flat, como 40 grúas. ¿En serio? En La Habana. Y entonces tú dices, ven acá, hablamos y nos comparamos con todas las islas, etcétera. Pero a la hora de la verdad, hay mucho más desarrollo en cualquier otra de las islas que uno la visita, sin contar lo que es Estados Unidos. Algo está pasando en Puerto Rico. Y yo creo que la parte de certeza, cómo nosotros podemos darle certeza a los inversores ahora mismo, que necesitamos inversión nueva en proyectos de capital intensivos y que realmente produzcan ese desarrollo económico. Habla de 8 mil millones más. Nosotros, los números que nos habían dado eran que anualmente eran 10 mil millones más para que en los próximos 10 años estemos como estábamos en el 2006. El título 7 de promesa se supone que atienda la parte de desarrollo económico, aunque es algo ambiguo en la propuesta. Se crea un task force para desarrollar propuestas que incentiven el desarrollo económico. Sin embargo, ese task force en diciembre pasado presentó algunas medidas. Legislación que atienda el precipicio de Medicaid, que el Congreso enmiende tal sección. Propuestas que den apoyo a los pequeños y medianos comerciantes. Estos son generalidades. O sea, ¿hay propuestas concretas, reales, para desarrollar económicamente a Puerto Rico por parte del gobierno federal? Actualmente, yo te puedo decir que sí, la comisionada residente radicó dos proyectos donde ella básicamente toma todas esas recomendaciones, las crea en proyectos, se dividió, si no me equivoco, en 10 comisiones en el Congreso actualmente y se están discutiendo individualmente. El reto queda entonces a la empresa privada, ir a Washington a cabildear, ir a Washington a explicar por qué esas 10 recomendaciones, aparte de que el Congreso bipartita las recomendó, son buenas para Puerto Rico. Y tenemos que ver de qué forma. Pero no le preocupa que, fíjense que Antonio menciona un presupuesto que en su mayoría es de inyección de fondos federales. Es decir, nuestra economía está predicada en elementos que no controlamos. Porque si el Congreso no quiere asignar los fondos de Medicare o de buenas a primeras el presidente de Estados Unidos tira un tuit donde dice que aquello era un rescate, pues entonces nosotros nos vemos afectados por elementos sobre los cuales no tenemos poder. Lo importante es que muchas de estas recomendaciones no son un bailout, son simplemente liberar permisos a acceder o tener una amplitud a poder fomentar un desarrollo económico en el país. Cuando en Washington D.C. se hizo, en la capital, en D.C. per se, se hizo una Junta de Supervisión Fiscal, vino con un paquete de estímulo en todas las 120 y algo o 200 y algo de las diferentes juntas que hay en Estados Unidos, todas, excepto la de Puerto Rico, han tenido un paquete de estímulo. Lo que nosotros estamos pidiendo es, si no tengo el paquete de estímulo, permite que todas estas recomendaciones bipartitas que ya se analizaron, fueron recomendadas, están presentadas en proyecto, vamos a darle para adelante a eso para que a nivel federal por lo menos tengamos esas herramientas. A nivel local, pues tenemos las reformas y hemos trabajado con el gobierno para lograr algunas de ellas. Nos queda mucho camino, tenemos la reforma contributiva y la energética, pero... Pero, Rosado, esa quizás es la principal diferencia en la ejecución de la Junta. Las juntas en Estados Unidos han tenido asistencia del gobierno federal y esta no la tiene. Una cosa importante es que tú puedes ir a pedir lo que tú quieras a Washington, pero el problema fiscal del gobierno de Puerto Rico no es de Washington. El problema fiscal del gobierno de Puerto Rico es de la administración de nosotros, del gobierno de Puerto Rico. El problema no es qué vamos a buscar a Washington, el problema es cómo nosotros reestructuramos el gobierno de Puerto Rico para hacerlo eficiente, para que tengamos los recursos para hacer inversión y estimular el crecimiento económico. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si dependemos de que nos den una 936 nueva o algún proyecto especial, vamos a tardar mucho tiempo en reestructurar la economía de Puerto Rico. El gobierno tiene que empezar. Mira, esto es bien sencillo. Tú sacas 50 mil personas del gobierno, te ahorras 2.500 millones y resolviste el problema fiscal del gobierno. Lo que pasa es que obviamente nadie va a hacer una movida de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo quiere ser reelecto en los próximos cuatro años. Bueno, tenemos un invitado. Me gustaría que Alex y Mardelli pasaran a conversar con el licenciado Antonio Arias. A los que ustedes se ubican allá, yo aquí continúo un último detalle con ustedes para después abrirnos a preguntas. ¿Por qué? Siempre se habló de este, y ustedes que son CPA, pues me imagino que enfatizaron mucho en esto, de que si fuera el presupuesto base cero, que por primera vez en Puerto Rico empezara un presupuesto base cero. No se empezó un presupuesto así. Seguimos con la misma metodología del pasado haciendo presupuestos y quizás por ahí es que vamos. Más o menos con lo mismo de todo. Exacto. Es un presupuesto administrativo lo que tenemos y lo que se hizo y lo que se sometió y lo que se va a seguir haciendo. Porque si tú pasas por el Departamento de Educación por un presupuesto base cero, tienes que cerrar 500 escuelas, 600 escuelas, 800 escuelas. Si tú pasas a la Universidad de Puerto Rico por ese proceso, tienes que eliminar los 800 millones de pesos que estás utilizando ahí. ¿Cuál es importante base cero? Mira, nosotros entendemos que base cero es un proceso largo. Tenemos que educar primero que es un presupuesto base cero. Suena muy bonito en la parte teórica, pero cuando vayamos a la implementación, normalmente un presupuesto se comienza a trabajar en septiembre. O sea, el gobierno empieza en septiembre a trabajar el presupuesto del próximo año. Por lo tanto, tenemos que ver que si va a ser base cero, empiezas en septiembre cuando solamente tienes tres meses corriendo del presupuesto actual. Un dato. En 1971, Junta de Planificación, tenía una unidad de evaluación de proyectos para racionalizar los presupuestos de mejoras capitales y de gastos. Eso lo eliminaron en el dos mil novecientos, ¿qué? En el ochenta y pico. Fuera. Bueno, voy con Alex y Maldelli para analizar el impacto de la quiebra en los bonistas. Adelante, Alex. Así es, Felina Maldelli. Nos encontramos con el licenciado Antonio Arias para hablar un poquito sobre el impacto que ha tenido Promesa en el sector de los bonistas. Bienvenido, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con esa pregunta, ¿qué impacto a grandes rasgos ha tenido esta legislación en el sector de los bonistas? Bueno, gracias por la invitación. En los bonistas ha tenido un impacto de que no están cobrando desde antes de que Promesa se hubiese aprobado como ley, porque no se están pagando los intereses y no se están pagando principal a los bonistas. Desde que se erradicó el caso de título tres de quiebra, el tres de mayo, eso es una reafirmación de que no se está pagando la deuda pública, porque entró en vigor la orden de paralización automática, y lo que ha generado es mucha actividad en corte entre los grupos de bonistas de Puerto Rico. Usted entiende, y me refiero específicamente entre otras cosas a la controversia entre COFINA y los bonos de obligación general, hay casos que son persuasivos, esto es algo completamente nuevo para todos y todas. ¿Hay algunos casos en donde los bonistas podrían cobrar si prevalecen la totalidad de la deuda? Yo no te puedo decir qué pasaría en términos de cuál va a ser el porciento. Ciertamente, ahora mismo tú puedes mirar a lo largo de toda la controversia de la deuda y de la reestructuración del Estado Libre Asociado, y te puedes dar cuenta de que por lo menos hay un acuerdo en principio para una agencia importante que es la Autoridad de Energía Eléctrica, donde hay un RSA, que es un acuerdo donde se reestructura la deuda y los bonistas de esa agencia están mirando lo que llamamos en buen castellano un haircut de 15%, básicamente, que estarían cobrando entre 80 y 85% de lo que ellos entienden que se les debe. Ahora bien, fuera de esa agencia hay deuda con distintos grupos de bonistas que grava otras partes del gobierno, la Autoridad de Acueductos, Carreteras. Ahora, lo que tienes que dividir ahora mismo es qué agencias del gobierno están bajo el título 3 de promesa, que es la quiebra, y qué agencias no están hasta este momento dentro de la quiebra. Si tú eres un bonista y tienes bonos que están asegurados por agencias que no están en la quiebra en tus libros, tú no tienes ni siquiera una propuesta de que vas a perder. Ahora bien, no se te está pagando tampoco, porque el gobierno no está pagando la deuda de los bonistas. ¿Usted piensa que el proceso de mediación, que no ha comenzado formalmente todavía, va a rendir frutos con toda esta diversidad de emisores, de acreedores? Es un proceso sumamente complejo. Bueno, es bien complicado, porque hay demasiadas partes en movimiento. La juez definitivamente ha promovido el diálogo en los casos de título 3. De hecho, la juez temprano en el caso se vio con la primera controversia entre Cofina y los GOs, porque temprano en la erradicación del caso, el síndico que tenía dinero para Cofina, del Banco Melon, el Banco Melon, erradicó un caso diciendo qué hago. Y hubo una vista, pero la juez no tomó una decisión en ese momento. Lo que dijo es, va a no pagar, porque el que paga mal paga dos veces. Esto está en controversia y creó un calendario para litigar ese asunto. Licenciado, en el caso de las obligaciones generales, ¿qué peso tiene la Constitución del Estado Libre asociado en un litigio, en un tribunal? Bueno, yo no te podría dar en este momento una opinión, obviamente por la práctica en la que yo estoy envuelto. Bueno, ciertamente te tengo que decir cuál es la controversia. La controversia de los bonistas que son los llamados GOs, General Obligation Bonds. Esos bonistas, el gravamen de ellos está amparado por la Constitución del Estado Libre asociado de Puerto Rico, que indica que en la preferencia de pagos... Ellos van primero. Ellos van primero. En la realidad, hemos visto que se sigue pagando una serie de gastos del gobierno y no se están pagando conforme la expiración de los bonos a esos bonistas. El otro grupo de bonistas que está en controversia es el bonista que tiene los bonos COFINA, del Fondo de Interés Apremiante, que se creó en el año 2006, y que esos bonistas prestaron su dinero amparados en un gravamen sobre el cobro del IVU. Y eso es un canal de cobro distinto. Eso es lo que llaman los liens. Perdón, el gravamen es el lien, correcto. Y fíjense, algunos acreedores, creo que Ferdinand te va a preguntar. Tenemos preguntas, me gustaría que Alex pasara al área del público para poder hacer una pregunta, pero quería intervenir por acá, porque tanto Portela como Elías Sánchez se reafirmaron que en el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica ellos ya lo autorizaron. Ellos están de acuerdo con el acuerdo y ustedes están en contra del acuerdo. ¿Cómo tú lo ves, Antonio, para entonces hacer una pregunta sobre lo que empieza a hacer la Cámara? Cualquier estrategia que venga acompañada de aumentos en el costo de energía en Puerto Rico es una cosa terrible para la economía del país. Eso obviamente no puede permitirse, porque la capacidad competitiva de Puerto Rico, que nos queda muy poca, va a desaparecer completamente. ¿Piensan ustedes hacer algo como organización? Sé que está a punto de entrar la presidenta entrante, pero ¿ustedes tienen algún plan para tratar de detener esto? Lo que te puedo adelantar es que ayer mismo salió una carta para la Junta y al presidente de la Junta, y salió de parte de la coalición del sector privado, salió otra carta para Oringhash contestando su carta a la Junta. Así que sí, la contestación nosotros vamos a hacer todo lo posible de educar de por qué no es bueno para Puerto Rico. Y a la hora de la verdad, cuando uno lo ve de palabra sencilla, es mientras menos personas estén pegadas al grid, pegadas a energía eléctrica, más caro el kilovatio de hora para todos los demás que estemos dentro de eso. Yo tengo una duda, para cualquiera de los tres, ¿cómo cambian las reglas de juego si no se firma, no se finiquita ese acuerdo con la Autoridad de Energía Eléctrica? Importante. Ahí pasaría entonces a Título 3, muy probablemente, porque entonces no habría un acuerdo entre los bonistas y entonces prepa. ¿Usted coincide, licenciado? Si no se aprueba el RSA y que está sometido bajo el Título 6 de promesa, no veo otra alternativa real que no sea que la Autoridad de Energía Eléctrica se acoja a un Título 3 de promesa. Y eso, Antonio, puede... Si la Autoridad se va a Título 3, ¿la luz va a subir o va a bajar? Eso es lo que la gente quiere saber. Yo creo que la solución de la Autoridad de Energía Eléctrica es que lo lleven a Título 3. No tan solo para reestructurar la deuda, sino para reestructurar la autoridad completamente. Alex Ticado. Bueno, cuéntame, Alex. Pregunta sobre este segmento. Presidenta del Comité de Convención de la Cámara de Comercio con su pregunta. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es para el licenciado Antonio Aria. Se habla mucho del tema de la autoridad de la deuda. ¿Cómo la corte de quiebra y todo este proceso de negociación con los bonistas hace un proceso de auditoría o algo por ese estilo? Sí. Se oye mucho en la calle y se oye mucho el reclamo de que vamos a auditar la deuda. Vamos a auditar la deuda. Y se habían creado unas estructuras para eso. Ahora bien, no podemos perder de vista de que gran parte del gobierno de Puerto Rico y gran parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico ahora mismo está bajo la jurisdicción de la Corte Federal en el caso de Título 3 de Promesa. Y ahí mismo es donde se va a determinar a ciencia cierta en el proceso de reestructuración cuál es la deuda del gobierno. ¿Eso equivaldría a una auditoría? Es mejor que una auditoría. ¿Por qué? Porque cada acreedor, ahora mismo el gobierno de Puerto Rico está contra el reloj en términos de que está haciendo un proceso interno para antes del día 30 de agosto revelar la lista de acreedores. ¿De quiénes todos? Y ellos van a hacer, a compilar una lista diciendo cuáles son los acreedores y cuánto es la deuda según nuestros libros. Ahí se va a abrir el proceso de erradicar el proof of claim, que todos los que practicamos en quiebra sabemos que es un evento administrativo esencial. Y el proof of claim es la reclamación. Y yo tengo que probar esa reclamación y la validez de esa reclamación. Absolutamente. El acreedor va a tener que erradicar su proof of claim con los documentos que apoyan ese proof of claim. Así se va a determinar al momento de la erradicación del título 3, en mayo 3 para los primeros dos casos y mayo 6 para los segundos casos, cuánto es la deuda. Y eso abre un proceso de que el gobierno puede entender o un acreedor o un comité de acreedores que está formado puede entender, eso no es correcto y puede erradicar una objeción al proof of claim. Si yo digo que mi deuda va primero y va por encima, yo tengo que probar por qué yo tengo que cobrar primero. Por muchas razones. Esto se pagó, esto no se debe, este servicio no se prestó, ese tipo de cosas. Bueno, Martelly, voy con más preguntas. Alex Delgado. Ferdinand, con nosotros el licenciado José Julián Álvarez, expresidente de la Cámara de Comercio, con su pregunta. Saludos, presidente. Saludos. La pregunta es la siguiente. Y tiene que ver con la estrechez económica que vive el país, pero también tiene un concepto de responsabilidad social corporativa. considerando que en Puerto Rico se manufacturan la mayoría de los medicamentos y artefactos médicos más vendidos en el mundo y que una vez manufacturados salen de aquí para luego regresar a venderse a un precio mayor. ¿Qué habría que hacer para que una porción de esos medicamentos y artefactos médicos se queden en Puerto Rico y se puedan vender a un precio menor en beneficio del sistema de salud del país y en beneficio del bolsillo de todos los puertoricos? Eso es una magnífica pregunta. Magnífica pregunta. No sé si tengamos la contestación. ¿Alguien tiene la contestación aquí? ¿La tiene, Antonio? Es un problema de política corporativa. Son empresas privadas que su objetivo es mantener una rentabilidad que satisfaga a sus accionistas. Y los accionistas son, obviamente, los importantes en este caso. Así que creo que podría ser una gestión que se puede hacer con alguna de estas empresas. Pero podría provocar una reducción en el costo del medicamento significativo. No, estamos hablando de que los medicamentos, los costos de producción son extremadamente reducidos. Porque la tecnología que han desarrollado ha sido extraordinaria. Así que hay unas diferencias tremendas entre los precios de venta y los costos de producción. Y por eso es que las farmacéuticas ganan tanto dinero. No sé si el licenciado quiere aportar algo sobre el tema. Eso es una decisión de las distintas empresas. Pero constitucionalmente nosotros como país podemos establecer nuevas reglas de juego para estas empresas que manufacturan aquí. Porque ese es el planteamiento. Sabemos que es un asunto corporativo de cada cual. Pero el asunto es si nosotros como país podemos establecerle reglas de juego nuevas a estas corporaciones para que ese trámite en el viaje del medicamento para ponerle una etiqueta sabe yo dónde y volver a regresar aquí se triplique, se cuatruplique el costo. Ahí entra un problema de comercio interestatal. Y eso es un problema federal. Así que tienes que hablar con el gobierno federal. La pregunta también va dirigida a las iniciativas que se están tomando para crear desarrollo económico. Por ejemplo, el código nuevo de incentivos que se está considerando y otras iniciativas que se están considerando. Si dentro de esa legislación se puede poner algo al respecto. Ahora, yo te voy a decir una cosa, perdóname. Yo aquí de analista voy ahora a opinar sobre el tema que tú planteas que a mí me fascina. Yo creo que ese fue un tema que debería asumir la Cámara de Comercio como un tema de bandera para que el gobierno de Puerto Rico intervenga directamente con ese tema. Lo que le puedo decir es que ya hay un grupo de la Cámara de Comercio que semanalmente tenemos reuniones en el DEC tanto para Puerto Rico Empresas o lo que era Enterprise Puerto Rico como lo que es el código de incentivos que esperemos que para finales de diciembre ambas iniciativas, tanto lo que es Enterprise Puerto Rico como el código de incentivos estén disponibles para realmente de enero en adelante comenzar la promoción de inversión adicional nueva bajo las leyes de incentivos que se vayan a trabajar. Bueno, tenemos que ir concluyendo. Tenemos una última pregunta. Adelante, Alex. Así es, Ferdinand. Con nosotros la CPA Silvia Reyes con su pregunta. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es para el economista Antonio Rosado. ¿Qué industrias usted entiende y segmentos pueden aportar al crecimiento económico a corto plazo dado la crisis actual que tenemos y qué estrategias de inversión se pueden establecer para mejorar la economía y cuándo usted entiende que vamos a comenzar a ver un crecimiento económico? Bueno, la inversión sigue siendo lo más importante para toda actividad de desarrollo económico. Y si tú ves las economías que están creciendo a nivel global, los niveles de inversión son el 30%, el 35% del Producto Interno Bruto. Así que estamos hablando de lo que mueve la economía sigue siendo la inversión. En el caso particular de Puerto Rico, aquí hay proyectos estratégicos que hay que atender. Por ejemplo, aquí hay que sembrar energía solar en todo el país. Tenemos que salir del petróleo. Tenemos que buscar una alternativa que sea mucho más eficiente, sin contaminación y más barata, más barata en este momento que la energía propuesta por petróleo. Eso es fundamental. Tenemos que resolver el problema del agua. Tenemos que buscar hacer otras represas en Puerto Rico. Eso es inversión para que no ocurran las sequías que afectan a todos los negocios en Puerto Rico. Tenemos que buscar entonces mejorar las carreteras. Es un desastre las carreteras en Puerto Rico. La única industria que está creciendo en la carretera número uno son reparaciones de aros y de goma. Eso no puede ser. Tú no puedes aceptar que los boquetes de las calles es algo divino. Eso se puede arreglar. En cualquier país se arregla, pero en Puerto Rico no se arregla. La carretera de Atillo a Aguadilla hay 32 semáforos. Eso es una pesadilla. ¿Cómo la gente sobrevive a eso? Yo me maravillo todos los días. Hay que ser un expreso. Hay cosas que son estratégicas que hay que atender, que requieren 3 mil, 4 mil millones de dólares, que se pueden buscar en la economía de Puerto Rico porque están en la economía de Puerto Rico. En lugar de desperdiciarlos en el Departamento de Educación, en la Universidad de Puerto Rico, en la energía eléctrica, en el producto que han atarillado, usarlo para inversión y formación de capital. O sea que si queremos montar un negocio nuevo, el negocio de Chaparrala y Goma... Ese es el de mayor crecimiento. Bueno, tengo que ir a una pausa. Gracias al licenciado, gracias a Antonio, gracias al presidente. Por una pausa venimos por la última entrada del juego rápido. Gracias a todos los campos. Gracias a todos. Gracias al secretario. Gracias a todos los campos. Gracias a todos. Gracias.